Notable la imagen, ustedes pueden ver la parte delantera de esta onda totalmente incendiada. Son dos los autos que fundamentalmente fueron afectados por este incendio intencional por los denominados cuidacoches. Estamos en la esquina de O'Higgins y Ramallo. Nos comentaban también que hace 15 días nada más fue incendiada una camioneta aquí en la esquina y nos encontramos con el encargado de este edificio que como ustedes pueden ver tiene garage en la planta baja pero que no está totalmente aislada de la vereda.